vuelve el semáforo a fútbol en línea y comencemos con el verde eduardo sosa yerson chacón y rafael dudamel amarillo para la vino tinto femenina y ya te vamos a explicar por qué y rojo para el monagas y para el mismo eduardo sosa de esto va esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea puntocom hola qué tal bienvenidos una edición más de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre armando naranjo arroba naranjasos 10 mi nueva cuenta en twitter arroba naranjasos en instagram bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez con este contenido te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vino tinto como este y por supuesto bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá todos los días la invitación a que tienes la campanita para que recibas con las notificaciones en tus dispositivos cada vez que subamos algo en este canal y por supuesto también la invitación a que le des like si te gusta este contenido solo si te gusta porque así ayudas a que esto llegue a más personas pues bien empecemos con el semáforo verde el primer semáforo verde lo tenemos que dar el sorteo que está ahí abierto y que quedan pocos días porque juega en línea te está regalando una camiseta del equipo top que tú quieras solo con ser suscriptor de este canal registrarte en juega línea con el código naranjasos y manteniéndote activo jugando dentro de la plataforma de juega en línea con eso el 28 de febrero vamos a sortear una camiseta del equipo top que tú elijas el que tú quieras sí señor juega en línea puntocom y disfruta el placer de jugar la pasión de ganar pues bien empecemos entonces ahora sí con el semáforo en verde y con quien empezamos bueno con este caballero que está acá jerson chacón si jerson chacón el del táchira la perla para algunos del fútbol el que muchos apuntan como la nueva perla del fútbol le dijo no al chicago fire si le dijo no al chicago fire resulta que tiene varias ofertas sobre la mesa y la que parecía más concreta no ha sido del gusto de su entorno ni del jugador entonces qué te parece esta decisión ahí me parece correcta la decisión sobre todo si tienes otras ofertas y sobre todo si escuchamos lo que dice karim azafo su representante en declaraciones que las voy a citar que dio a giovanni castro en el programa de radio deporte total en el táchira atención con lo dice con lo que dice karim azafo azafo el representante de jerson chacón la verdad puede ser que sí puede ser que no al día de hoy la información dice karim es que él ha recibido muchas propuestas formales han habido bastantes es cierto que chicago hizo una oferta importante si la hizo importante pero no fue aceptada por todas las partes y todo quedó allí así como ese equipo hizo ofrecimiento u otros equipos que hicieron propuestas atención con esto así como en otras partes del mundo manifestado para hacer ofertas de brasil de argentina de chile de europa pero de antemano dice karim azafo no se aceptaron ya que deseaban ir a préstamo con opción a compra y no es lo que nosotros queremos en conjunto jerson padre jerson hijo el equipo y sus representantes siempre valoramos y sopesamos la situación en lo deportivo y lo económico evidentemente el futbolista quiere mejorar sus condiciones económicas tampoco hay para cualquier liga por dinero hay que buscar equilibrio eso está bueno en brasil cuenta karim por ejemplo quieren un jugador a préstamo con opción a compra siendo una carga fuerte para el jugador explica es como que le dicen si en un año no rindes te tendrás que ir no estamos para hacer una apuesta a un jugador que ha demostrado su nivel que todavía estamos todos de acuerdo que la única posibilidad con jerson es venta el deber ser a menos que el costo del préstamo sea equivalente al monto del valor del jugador cerró karim azafo y añade esta puertica abierta en la mls están abiertos los registros jugadores todavía a no ser que aparezca uno nuevo de chicago con una oferta no hay ninguna en la mesa para estudiar les cito las palabras de karim azafo y yo les digo algo primero el jugador acaba de cumplir 18 años acaba de explotar y hay que llevarlo con calma hay que primero pensar en un proyecto mediano y largo plazo un fútbol que le haga crecer y que luego bueno entonces ahí adentro pueda seguir subiendo escalones a dónde irá no lo sabemos pero seguramente lo sabremos muy pronto porque tiene calidad para salir ahora yo te pregunto y te invito a comentar aquí en el canal lo puedes comentar le conviene seguir una temporada de jerson chacón más en la liga fútbol o mejor que salga de una vez al grado exterior para seguir desarrollándose otra preguntita que nos pudiéramos hacer en cuál fútbol te gustaría ver a jerson chacón jugando es realmente la nueva perla jerson chacón del fútbol aquí lo seguimos comentando porque ahora corresponde hablar de otro semáforo en verde y este caballero que está acá rafael dudanbel si lo ponemos en verde a pesar del momento que vive en el deportivo cali porque porque ha sido premiado por la alcod food pro que es la alcod food pro bueno la especie del sindicato de jugadores de futbolistas colombianos lo han designado en la alcod food pro como el mejor técnico de 2021 a pesar que solo dirigió desde septiembre apenas tomó el deportivo cali una situación difícil y lo volvió campeón pero esa montaña rusa que es la carrera de rafael dudanbel ahora tiene lo tiene en la picota porque está de último con siete partidos jugados en este torneo parece mentira dos veces después de tener el título el medio en medio de ese riesgo además le echa un poquito de candela en medio del riesgo de perder su puesto como técnico el mismo técnico este habla de que él se va con los pies por delante que no se va de ninguna otra forma que no lo votan o que lo voten que él no sale del equipo pero bueno en medio de esto él recibe ese premio que puede ser un bálsamo en medio de la tormenta así que bueno pasemos al amarillo si pasemos al amarillo la vino tinto femenina y tú y tú dirás bueno pero por qué la vino tinto femenino no 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 es por mal la vino tinto femenina ni porque lo haya hecho mal en la turquish woman cup que acaba de terminar el día de ayer no 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 terminaron segundas luego de un partido ganado un empate una derrota un torneo invitacional ahora un equipo que se está trabajando que muestra algunas facetas interesantes la salida con balón controlado también presenta un medio campo que a veces parece desaparecer en otras si parece como el jefe del medio del conjunto o el eje del conjunto una delantera peligrosa que la tiene a la que a veces más bien le cuesta que el balón le llegue en forma entonces es un equipo en formación y lo que está buscando en este momento es su mejor esquema de funcionamiento de cara a la copa américa que está a la vuelta a la esquina pero si quieren brillar el mes de julio que es cuando él empieza la copa américa deberán mejorar aspectos ofensivos que le permitan cerrar los partidos que tienen controlados y evitar algunas defensivas muy parecidas muy propias del fútbol venezolano pamela conti que tiene tiempo trabajando con esta selección y se entiende que está haciendo un buen trabajo si tiene cosas aún por corregir lo vimos en este torneo pero parece una selección encaminada entonces por eso el amarillo porque es una selección a la que podemos exigir yo creo que si podemos exigir más de lo que ha mostrado y que puede ofrecer cosas por la calidad que atesora en las piernas y en las cabezas de las muchachas que conforman la selección venezolana femenina vino tinto pues bien pasémonos al rojo el rojo si para eduardo sosa que lo nombramos como verde y no lo explicamos pero bueno si eduardo sosa héroe y verdugo con millonarios en copa libertadores sí porque marcó un golazo en el minuto 7 del partido pero a los 20 se dejó votar por un codazo innecesario un codazo absurdo que cuando peleaba una pelota con el rival dentro de su área dejó comprometido entonces a su equipo muy temprano luego de ser el impulsor de la victoria parcial y terminaron perdiendo 2-1 ahora además eduardo sosa se perderá por lo menos dos partidos de libertadores y con eso pierde espacio en una alineación titular que parecía haberse ganado como la vez bueno lamentable para dardo sosa que tuvo un positivo y un negativo en un interesante partido que era una interesante oportunidad pero bueno pasemos ahora yo quiero que pasemos ahora a hablar de estos caballeros monagas el otro rojo indiscutible pero por supuesto el otro otro equipo que fracasa en su arranque de fase previa libertadores toca bien la pelota así que tal que no sé qué pero en defensa es una gelatina el everton de chile sin mucho esfuerzo que no es ningún equipo tan poco poderosísimo es un equipo que opite pero no es el gran equipo no le costó pasarle por encima al equipo venezolano preparación decisiones técnicas la mala excusa por haber arrancado tarde la liga fútbol lo que ustedes quieran no importa al final da igual porque porque el resultado es el mismo es pésimo es malo negativo estamos hartos señores estamos hartos estamos hartos la fanática está harta de ver estas cosas en el fútbol venezolano de ver que los equipos salgan a torneos internacionales y dar esa y recibir esas goleadas estamos hartos hay que planificar mejor hay que preparar mejor hay que revisar qué pasa con las decisiones técnicas hay que revisar los confichajes hay que revisar las planificaciones no puede ser estamos hartos de estos papelotes en copa libertadores pero bueno también tenemos que decirlo no debemos olvidar que este monago fue el mismo que perdió con el equipo b del equipo de la guaira con el equipo b de la guaira en la última jornada cuando disputan el título hasta el final si este mismo equipo con tal que hayan habido cambios lo que tú quieras señores hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea la invitación a recorrer a suscribirse a este canal a seguirme en mis redes sociales arroba narajasos 10 en twitter arroba narajasos en instagram y por supuesto agradecidos con todos aquellos que ya se suscriben y comparten este contenido y agradecido muchísimo por sus like porque potencian que este contenido llegue más lejos nos vemos